No tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llega esta noche Y el sueño ya me lanzó Estás junto a mí y me miras a dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te comprenderé Mucho más y mejor Y la vida vencer No tengo que decirte papá El tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar No tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llega esta noche Que el sueño ya me venció Estás junto a mí y me miras a dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor Y la vida vencer La 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 la